Alcachofa, Sinara escolimunus. Tiene un efecto colérico, depurativo, diurético, protector hepático y polipemiente, facilita la expulsión de la bilis. Propiedades farmacológicas. Las hojas de esta planta están dadas por la sinergia de sus diversos constituyentes químicos. Estimula y regula la secreción biliar, reduce el colesterol plasmático, tiene un efecto diurético con eliminación de urea y antimicrobial. Por lo tanto, los preparados de hoja de alcachofa están indicados en los trastornos hepáticos y en hiperlipidemis. En medicina popular, la infusión de las hojas se utiliza para el tratamiento de enfermedades del hígado y vesícula. Antecedentes agronómicos. La alcachofa es un cultivo doméstico que podría provenir de especies silvestres propias de la flora mediterránea y también europea. Se cultiva en climas cálidos, templados y fríos, en suelos arenosos, profundos y fértiles. Se propaga por medio de semillas o brotes. Partes usadas de la alcachofa. Utilizamos las hojas y el tel. Recomendaciones. No administrar durante la lactancia dado que los principios amargos pueden pasar a la leche. Materna. No es recomendable su empleo en los casos de obstrucción de vías biliares. Preparación. Moda infusión. Se prepara con una cucharada del vegetal para un litro de agua recién hervida. Se recomienda beber una taza tres veces al día. Usos tradicionales. Podemos utilizar en enfermedades hepáticas y biliares. También en retención de líquidos por mal funcionamiento hepático. También ayuda para el colesterol alto y también ayuda con la gota. Otros antecedentes. Susos está avalado por la tradición. Estimula la secreción de bilis por parte de la vesícula biliar. Estimula la producción de bilis por parte del hígado. Limpia de impurezas la sangre. Otros humores corporales. Promueve y aumenta la producción de orina. También favorece la función del hígado. Baja el nivel de colesterol de la sangre. Precauciones. Estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento de una enfermedad. Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. Y lo más recomendable, evitar la preparación en utensilios de aluminio. ¡Gracias!